Esto surge para favorecer la seguridad de los pacientes, así también controlar los accesos de los trabajadores de la salud en el hospital. Y consiste de la siguiente forma. Del lado de allá está la puerta única de acceso, la cual cuenta con un oficial a las 24 horas del día. Para poder accesar deberán presentarse los pacientes con la querencial de lector, con el carnet de citas o con la solicitud de laboratorio. Se les otorga un gafet, se han diferenciado por colores, para poder identificar el área del hospital a donde van. Por ejemplo, ginecues rosa y así cada uno de los servicios. Para poder accesar a la torre hospitalaria es necesario contar también con el pase de trabajo social. Entonces tenemos de esta manera dos filtros. El filtro de la entrada principal y el filtro para la torre hospitalaria. Para también, para el personal que labora con nosotros, también se han dado gafets que están diferenciados por colores. Para que así nosotros sepamos el área a la que corresponde. En la parte de estacionamiento, como en la parte de urgencias, bueno, pues únicamente accesan el personal autorizado para esas áreas. Me pidieron una credencial de lector y me accedieron este gafet. Con este puedo pasar al piso que está en el gafet, que es el quinto piso. Es el color naranja, porque hay por colores. Si nos sirve por decir, ya no se mete cualquier persona, solo en las horas de visita, pues intercambiamos solo. Dejan ellos su identificación, la persona que vaya a pasar, digamos, un familiar o así a la hora de visita. O por cualquier trámite también hay que dejar identificación. Está, bueno, está mejor, me parece mejor. Pues a mí me parece bien, porque así hay más seguridad, estamos más seguros estando con estas instalaciones. Mi identificación nada más y el pase para ver al paciente. Y es necesario que por seguridad todos pasemos con un gafete. Perfecto, que está muy bien. Para confiar en el lugar donde están nuestros bebés o nuestro paciente.